Hola, hoy os traigo este vídeo. ¿Cómo hacer este camión trailer con materiales de reciclaje? Muy fácil de hacer. Comenzamos. Para la cabina usaremos una caja de cartón que cogeremos de algún producto comercial. Esta mide 12 centímetros por 6 por 6. La cortamos para obtener una pieza de unos 7 centímetros de alto. Con cartulina del color que queramos la empapelamos. Puedes usar pegamento de barra. El trozo de caja que nos sobró lo cortamos para obtener una pieza de unos 4 centímetros de alto. También la empapelamos. Las pegamos entre sí. Hacemos los huecos para las ruedas. Con palitos de helado hacemos la base en la que descansará la cabina. Con tapones de plástico hacemos las ruedas. Les enrollamos cinta aislante para simular los neumáticos. Cortamos lo que sobra por un lado. Les hacemos un agujero en el centro. En total haremos 6 ruedas. Para colocar las ruedas nos hacemos con un palo de brocheta y una pajita de bebida. Cortamos un trozo de unos 5 centímetros de la pajita. Metemos el palo de brocheta por el agujero de una de las ruedas. Aplicamos pegamento o silicona. Metemos el trozo de la pajita. Cortamos el palillo dejándose presalir un centímetro. Pegamos la otra rueda. En total haremos 3 ejes. Dos de ellos los pegamos en cada extremo. El otro lo pegamos junto al trasero. Hacemos un hueco en la parte baja de la cabina para pegar la base. Con una tira de la misma cartulina, hacemos el guardabarro de las ruedas. Con cinta aislante ancha, hacemos las ventanas. El paragolpes. El paragolpes. Con estas gotas protectoras de silicona, hacemos los faros. El frontal del radiador. Podemos empapelarlo con papel de aluminio. Con pajitas de bebida, haremos los escapes. Estas latas de conserva, las usaremos para hacer las cisternas del remolque. Les quitamos el papel, las vaciamos de su contenido, las lavamos bien y las pegamos entre sí. Vamos con el soporte de las ruedas. Les cortamos las puntas a dos palillos. Y les pegamos de esta forma otros dos que tendrán una anchura de unos 4 centímetros. Les pegamos tres trozos de pajitas que sobresalgan ligeramente por los lados. Y les colocamos seis ruedas de la misma forma que hicimos en la cabina. Lo pegamos a la cisterna. Para unir el remolque a la cabina, usamos un tapón de plástico, al cual le hacemos un agujero en el centro. Le metemos un tornillo. Al tornillo le pegamos una tuerca. A la tuerca le pegamos una arandela. Pegamos el tapón en su lugar correspondiente. Aplicamos silicona. Y pegamos a ella el remolque. Nuestro camión está terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.